Última hora, andamos buscando regalitos que no sabemos dónde encontrarles, el detallito, la ropa, los juguetes y andamos en el corre-corre. Pero les tenemos buenas noticias para mi gente querida de Cuenca y los que están de visita también. Porque en el mercado del Arenal se encuentra la Feria Libre donde pueden comprar todos estos juguetitos y ¿saben quién está ahí? Así es, nuestra compañera Gaby Campo Verde se fue hacia el sitio allá en el Arenal. De pronto ella está buscando el regalito para ella o para nosotros o de pronto ella quiere que le regalemos algo a nosotros. En todo caso vamos a hacer contacto, mi querida Gaby, 8 horas con 33 minutos de la mañana. Muy buenos días, la escuchamos. Hola Gaby. Hola Marcia, amigos televidentes, te comento que sí, aunque estoy bien indecisa. Te comento que acabo de encontrar este suéter maravilloso que está a 35 dólares, pero con descuento por temporada navideña está en 28 dólares. Así que por favor Marcelo, voy a ir escogiendo mi regalo. Voy a separar para que tú por favor mandes nada más a pagar porque los regalos están acumulados de todo lo que nos debes. Y te comento, pero mi Marcia, que estamos al interior del recinto ferial aquí en el Mercado del Arenal, donde hay muchísimas personas que ya están viniendo a adquirir sus regalos. Por ejemplo, están buscando juguetes, hay aretes, hay ropa, hay ropa para niños, hay ropa para adultos, gorras. La verdad, hay un sinnúmero de accesorios, de ropa que pueden encontrar aquí en este lugar. Por ejemplo, yo estaba viendo ya la ropa también que me gusta para mis sobrinos, para mis hijos también. Aquí encuentras absolutamente todo. Normalmente en este recinto ferial trabajan los días miércoles más de 1.800 comerciantes. Y lo que buscan en esta Navidad es la reactivación económica. Vamos a hablar con una de las comerciantes para que nos comente sobre estas actividades que desarrolla. ¿Cómo está Catalina? Buenos días. Entiendo que los miércoles estaban trabajando normalmente, pero por esta temporada navideña ampliaron el horario. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir acá. Sí, aquí somos todos los días, solo los días miércoles. Pero por esta temporada estamos abriendo todos los días, 9 de la mañana, 9 de la noche, hasta el 31 de diciembre. ¿Qué podemos encontrar acá? Ustedes encuentran de todo. Encuentran zapatos, pantalones, jeans, cosméticos, maletas. Oiga, ¿qué no encontramos aquí? Encuentran de todo, de todo, de todo. Precios sumamente accesibles. Así es. Los precios son buenos porque la mayoría somos fabricantes. Entonces son muy buenos precios. Confeccionamos y directamente lo vendemos. Aquí hay yapas y descuentos también. Así es. No, pues en Cuenca se caracteriza por la yapa. Muchísimas gracias. Marce, querido, así que por favor no tienes excusa para no darnos los regalos a Jackie y a mí. Así que si Jackie me lo permite, también dime qué es lo que quieres. Yo te separo acá para que Marcelo, por favor, solo le mandamos la cuenta y que nos haga la transferencia. Marce, ya es hora, por favor, de que vayas aflojando un poquito el codo y nos den los regalos que nos debes. Así que también a todos los cuencanos, a los lasuallos, a venir hasta el 31 de diciembre a este recinto ferial donde pueden encontrar todo para sus regalos de Navidad y fin de año. Así que encuentran absolutamente todo a precios módicos. Así que yo me quedo buscando más regalos. En minutos nos vemos en estudios. Buenos días. Gracias. Gracias.